Mm, 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 mm. Se ve una luz en la ciudad, la luna calle encénita. Y solo con la música te empiezas a desnudar Un nuevo día va a empezar, me besas y aparece el sol La gente sale a trabajar mientras hacemos el amor Y a contraluz por el cristal se ve tu sombra en la pared pintada en la claridad Se escuchan los ruidos de un bar Despierto y ya no estás Y en la ventana la ciudad no deja de parpadear Se ve una luz en el cristal y cuando en la calle anochece Solo me queda en la pared tu sombra volando en la oscuridad Tu sombra volando en la oscuridad Y en la pared tu sombra volando en la oscuridad